hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en la calle lecheras número 1 y les vamos a mostrar esta tienda que tiene una gran variedad de blusas bien económicas desde 3% 2% y las sudaderas también están súper económicas en 100 pesos la pieza ya es precio de mayoreo desde una pieza les respetan los 100 pesos hay varios colores están muy bonitas los precios son bastante accesibles para que ustedes puedan iniciar su negocio recuerden que la dirección número telefónico y todo se los vamos a dejar aquí sobre la pantalla para que ustedes se puedan comunicar con ellos ya que hacen envíos a toda la república a partir de una pieza aquí tenemos estas chamarras que son por tallas y están en 250 hay rosa por aquí arribita también están en 250 y estas son de un solo color hay color mostaza café como verde militar y roja 250 cualquiera que les guste de estas y por aquí tenemos blusas muy económicas de 2% hay de manga larga manga corta con jaretas todos estos modelos que estamos apreciando aquí tienen el costo de 2% solamente se pueden llevar dos y les quedan el mismo precio por aquí tenemos estos top con cierre que igual en varios colores rosa azul negro blanco y estas blusitas también tienen cierre son de licra con algodón estiran y pues son un italia pero les dan como una talla 32 34 y se ven muy bonitas con un jeans miren son estas de por acá y pues en los tops tienen diferentes colores también son de tirante y aquí tenemos estas otras también son de licra con algodón y traen jaretas al costado para que la puedan ajustar ya sea pueden traer así como se ve en la imagen o la pueden ajustar o corrugar algo así por aquí tenemos estas de manga larga igual en diferentes colores aquí tenemos está en color negro esta de bolitas y por aquí tenemos estas que están en 3 por 100 pesitos son de licra con algodón igual hay en varios colores hay en azul marino negro verde militar rojo y la cuestión es que aquí en esta tienda van a poder encontrar ropa muy económica para iniciar su negocio miren aquí tienen el precio de 3% hay varios colores recuerden que son un italia algunas vienen más amplias otras vienen más reducidas vienen con jaretas con cierres y pues si todas tienen el mismo precio estos de por acá tienen el costo de 3% las primeras que les mostré están en dos por cien y ésta por ejemplo tiene como hola citó en el cuello y en la manga y abajo igual hay varios colores miren hay en azul rey marino rosa rojo negro lila vino y aquí está el negro que no puede faltar igual con jaretas en la parte del medio como está en color negro pero les digo que si estira también son de manga larga y son de cierre entonces en esta tienda van a encontrar blusas de 2% 3% y por ejemplo aquí estás pues está en exhibición así con la jareta que le subieron hacia arriba y hay en varios colores en estos de por acá igual en 3% y más o menos se ven como en el maniquí y quedan una talla 32 34 no son blusas tan amplias que digamos 36 38 no pero ya les hemos mostrado un vídeo anterior a este donde van a poder encontrar blusas tallas extra grandes por aquí tenemos estas de 2% también hay en varios colores y nosotros hemos comprado de estas blusas y la verdad es que salen bastante bien están en 2% y son térmicas hay de manga larga y manga corta cuello alto y cuello normal también tienen estos de por acá en 60 pesos con cuello y en la parte de arriba con cierre trae el cierre un corazón y hay en gris azul mostaza verde también tienen mayones para dama en un costo muy económico de 3 por 100 pesos que vienen siendo estos que están aquí hay en diferentes colores hay color café beige y en la parte de adentro pues tienen toda la gran variedad de colores así que visiten la tienda y aquí pueden preguntar qué colores se tienen ahorita porque les va a estar llegando mercancía nueva constantemente pero por ahorita tienen blusas muy económicas de 3% estas sudaderas muy bonitas en 100 pesitos la pieza las chamarras de 250 blusas de 2% y 3% que es único precio y bueno recuerden que ellos están ubicados en la calle lecheras número 1 esquina con soledad pueden llegar por circunvalación aceptan pagos con efectivo y transferencia sus horarios son de 10 de la mañana a 5 de la tarde hacen envíos a toda la república a partir de una pieza y recuerden que los datos de la tienda se los vamos a dejar en el vídeo al principio y en la descripción y vean todas estas de por acá están muy bonitas también y hasta aquí dejamos el vídeo ¡Gracias!